Componentes de celulares y tablets Actualmente, los fabricantes de dispositivos móviles ofrecen una gran diversidad de equipos. Cada marca y modelo tiene una estructura interna diferente según sus funciones. Como reparador, debes conocer las características específicas de cada aparato al que le da servicio. La mayoría de los celulares y tablets comparten las mismas funciones. Tienen display amplio tipo touch. Pueden tomar fotografías. Reproducen música y video. Se conectan al Internet vía Wi-Fi. Transfieren archivos vía Bluetooth. También son similares las aplicaciones. Mensajería, reloj, calendario, calculadora, notas, juegos y más. Internamente, un equipo tiene módulos específicos para cada una de sus funciones, al igual que las computadoras, tienen dos componentes. Hardware es la parte física del equipo. Y software es el sistema que le permite realizar sus tareas. El hardware de un celular consta de los siguientes módulos. Batería, circuitos de carga y tarjeta impresa. Son los encargados de brindar y distribuir la energía eléctrica en el aparato según se requiera. Procesamiento. Ejecuta las instrucciones que le son encomendadas por el sistema operativo y las aplicaciones. Memorias. Memorias. Son las que almacenan los datos. RF. Se llama así por ser el encargado de la radiofrecuencia, es decir, es el que lleva a cabo la transmisión y recepción de señales. Módulos de conectividad. Se encargan de conectar el equipo móvil con otros dispositivos para intercambiar datos como fotos y música o para compartir Internet. Pueden ser inalámbricos como el Wi-Fi y Bluetooth o alámbricos como el puerto USB. Audio. Es el que controla el micrófono, los auriculares y el altavoz. Display. Display. Es el que controla y convierte información para mostrarla en la pantalla. Sensores. Son los que captan variables como giro, aceleración, iluminación, proximidad, entre otros. El software de un celular consta de los siguientes módulos. Sistema operativo. Es la plataforma que administra los procesos y la comunicación dentro del aparato. Aplicaciones. Sirven como medios de comunicación con el usuario. Tienen funciones específicas de manera similar a los programas en una computadora. Por ejemplo, procesadores de texto, reproductores de música y juegos. Todos los módulos de hardware trabajan en conjunto con el software. Así, el equipo móvil está siempre listo para que el usuario pueda disfrutar todas sus funciones.